Amigos de nuestro mundo, con Fernando Platas, pues soy titular del deporte en el Estado de México, exclavadista, hoy presente en la inauguración de lo que ha sido el campeonato nacional de los ocho grandes de baloncesto. ¿Qué te ha parecido? Me parece que hay deportes que se desarrollan de manera natural en la vida universitaria, en la vida escolar, y sin lugar a duda el básquetbol es uno de ellos. Hacer un torneo de estos con una presencia nacional siempre es motivante para los chavos, yo creo que hay que ponerles a ellos esta escalerita, como tú bien dices, de dónde empiezan, a dónde pueden llegar, y sin lugar a duda la meta es que cualquier atleta llegue a Juegos Olímpicos, y bueno, hacer un esfuerzo en los famosos deportes de conjunto, que pareciera que se ha vuelto complicado para México, pero que también llevan su propio proceso y que creo que tenemos que trabajar en conjunto, sobre todo con las instancias, con las universidades público-privadas. Sobre todo hoy cuando el deporte del baloncesto de repente atraviesa con un estilo y afloje entre federativos, los altos mandos, y se ve reflejado precisamente en el deportismo. Sí, sin lugar a duda, me parece que la solución cuando están estas problemáticas, pues tanto en federaciones, tanto en el tema de asociaciones, a mí me parece que hay que voltear a ver las bases. Yo soy una persona convencida que creo que las bases nunca hay que olvidarlas, y nuestras bases de deporte siempre van a estar en la escuela, siempre van a estar en la cancha del municipio, y me parece que ahí hay mucha solución y hay mucho trabajo por hacer. ¿Hay que decirle algo cuando se es director, cuando se es la cabeza del deporte en una entidad, a estos deportistas, hay que decirles algo en ese sentido? Yo creo que hay que transmitirles lo que nuestra experiencia nos ha dado, yo por eso hace rato hablaba con ellos el tema de que el deporte es un maestro de vida, México ha sido medallista en baloncesto, nada más que ya pasaron tantos años que no nos acordamos, ha sido finalista en waterpolo, en deportes que hoy no nos imaginamos que podían tener una historia, México lo ha tenido, y en este caso como directivo, como persona del deporte, en poco, en mucho yo daré mi opinión, sobre todo en un tema de cómo trabajamos en conjunto para poder hacer las cosas. Fernando, a unos semanas, días de que se lleven a los Juegos Olímpicos de Río, ¿cómo ves al deporte mexicano? ¿Qué análisis haces de este mismo? Y la expectativa, obviamente, de cómo podemos esperar en cuanto al cuadro de medallas. Obviamente, primero es el tema de ver cuántos atletas terminan calificando, ¿no? Se tiene que aproximadamente, se trata de llegar a 100 atletas, entre los 70 y tantos, 100 atletas calificados completo. Yo creo que tenemos mucho nivel, la verdad es que el recurso humano siempre es muy importante, pero la competencia se ha vuelto más difícil, la competencia es más cerrada, no existe ningún atleta que va a los Juegos Olímpicos no soñando con una medalla olímpica, pero sobre todo que la gente sepa eso, ¿no? Que de verdad van a ir entregados y van a ir a dar todo lo que pueden dar en ese día, y que ojalá las circunstancias, todo lo que hay alrededor, se dé para que ellos puedan regresar con una medalla. Fernando, ¿te atreverías a dar un pronóstico a lo mejor en cuanto a medallas o es difícil en este momento? Es difícil, es difícil porque las circunstancias van cambiando de Juegos Olímpicos a Juegos Olímpicos. Desde Sidney, obviamente, la constante que ha venido es muy importante, ¿no? Entre 3, 4, 5, de 7 medallas es muy complicado. Yo creo que México va a tener, tiene 14 atletas que están dentro de los 8 mejores del mundo, y a partir de ahí empieza a contar lo que venga, ¿no? Pero que hay calidad, que hay capacidad, sí, y ojalá se dé el resultado por lo menos igual que los Juegos Olímpicos pasados, y obviamente que se dé mejor, ¿no? Muy bien, es Fernando Plata, es titular del deporte en el Estado de México. Fernando, enhorabuena, muchas gracias por los minutos que nos das para nuestro mundo, y ojalá y México lo veamos triunfar, conseguir grandes cosas, si se tiene esperanza en cuanto a Juegos Olímpicos y que regresen con medallas. Sí, y sobre todo que también que regresen las medallas al Estado de México. Así es, ¿cuántos irán del Estado de México? Ahorita están en casi 13, 14, pero ya considerando también Paralímpicos, que es también muy importante. Perfecto. Fernando Plata, es titular del deporte en el Estado de México. Muchas gracias, Fer. Gracias. Gracias. Gracias.